Con una sonrisa en el rostro, las niñas y niños que se encuentran internados en la pediatría de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios recibieron hoy de manos de la pareja presidencial Jimmy Morales y Patricia Marroquín un regalo con motivo de las fiestas de fin de año. El mandatario y su esposa llevaron un mensaje de amor y aliento a los menores de edad que padecen enfermedad, que en vísperas de Navidad y Año Nuevo los hace permanecer en las camillas de los nosocomios. Durante su recorrido en cada sala de la pediatría de los hospitales, el mandatario y la primera dama compartieron un momento con los no menos de 324 pacientes infantiles y sus familiares.